Buenas noches a la audiencia más pijuda, mis zánganos y zánganas que prefieren informarse de una manera más relajada. Y como yo conozco al cebo de mi ganado, aquí les hablo a calzón quitado. Yo soy Nidia Monterrey y estas son las primeras zanganadas del 2023. Cero un zángano, cero un zángano, cero un zángano, cero un zángano, cero un zángano. Empezamos el año con buenas noticias para los familiares de los presos y presas políticas de Nicaragua. Pues después de más de año y medio sin poder ver a sus hijos, al fin pudieron visitarlos y abrazarlos por motivo de las fiestas navideñas y del fin de año. Y los hijos de los presos políticos que están fuera del país, por fin pudieron tener esa videollamada tan anhelada. Algunos familiares expresaron que también les permitieron llevar cositas como frazadas, colchonetas, almohadas. Cabe recalcar que esto pues no es algo por el que tengamos que aplaudir ni agradecer de rodillas a Ortega. Pues son su derecho que se les habían sido negado por mucho tiempo. Esperamos que le sigan respetando su derecho y que el trato siga de esta manera para tanto como para los presos políticos como para los familiares que lo visitan. Mientras tanto nosotros seguimos exigiendo su libertad. Pasando a otras sanganadas, van a creer que el carebarro de Ortega, haciéndose el cristiano, envió su pésame al Vaticano por el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Lo bueno es que nosotros ya sabemos que a Daniel y a la Chayo no se les cree ni el persinado. Porque mientras envía el pésame al Vaticano, en Nicaragua tiene a más de 10 sacerdotes encarcelados. Imagínense, expulsó a las monjitas, a las hermanitas de la caridad. Tiene a otro montón de líderes religiosos en el exilio. La persecución a la iglesia no para. Siguen prohibiendo las procesiones. Bueno, de los lugares donde los sacerdotes no le caen bien, no bailan su son. Porque al de León sí se lo permitió porque ese es su pricks. Igual que, o al parecer, que el cardenal Leopoldo Brenes. Porque sigue guardando silencio ante tantos atropellos a la iglesia católica de Nicaragua. Ya sabemos que gato no come gato. Y hablando de dictadores, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Por eso, igualito que en las piñatas de los ochentas, la dictadura de Ortega y Murillo sigue celebrando y haciendo fiesta con cosas que nunca le han costado. Por eso, la Chayo anunció que el próximo 8 de marzo van a estar inaugurando un centro de salud con atención especializada para la mujer en las instalaciones que le fueron confiscadas al centro Humboldt. Ahí lo van a ver de acá a Chimba celebrando con chimbombas y platillos. Agradeciendo en nombre de Dios por ese centro de salud en un lugar robado. Dedicándoselo a los pobres. Diciendo que van a recibir la mejor atención del mundo con quien sabe cuánto equipo sofisticado. Pero váyanos a ver si ellos o sus familiares, por joder, reciben atención médica en algún centro de salud u hospital del país. Pues, por supuesto que no. Pero bueno, ellos creen que nos dan atol con el dedo. Y vamos cerrando las sangranadas que nos pasan con una noticia bastante difícil para las personas que estaban rumbo a Estados Unidos. O que pensaban viajar en los próximos días. Pues que Estados Unidos ya salió diciendo que no hay cama para tanta gente. Que son muchos los diablos y pocos el agua bendita. Pues solo en 2022 en la frontera sur se registraron 2.76 millones de migrantes que llegaron sin documento. De manera irregular. Procedentes en su mayoría de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Que raro. ¿Por qué será? ¿Qué tendrán en común esos países? La cosa es que Estados Unidos anunció que recibirá solo 30 mil migrantes al mes procedente de estos países. El pero está en que informaron que inmediatamente anunciada esta noticia van a expulsar a todos migrantes de estos países que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Así es que si ustedes estaban rumbo a Estados Unidos o pensaban viajar deben informarse mejor. Y si quieren ampliar la información de esta noticia, les invito a visitar nuestro sitio web radiodario893.com o descargar la app de Radio Darío. Y bueno mis zánganos, me despido recordándoles que si no quieren ver Espanto, pues no salgan de noche. Y mejor quédense en sus casas comentando y compartiendo este programa. Porque la vida no es moronga ni el porvenir chorizo. Ustedes necesitan mantenerse informados y yo necesito seguir trabajando. Hasta la próxima.